Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este espacio deportivo aquí en su casa en Onda Algeciras Televisión. Hoy es miércoles, estamos a día 4 de abril con mucha información deportiva, con muchas cosas en este Ecuador de la semana. Una semana, como decíamos ayer, un poco extraña por aquello de que volvíamos después de un largo fin de semana en martes. Pues ya está todo preparado, la Algeciras Juegos de Fútbol entrenando y pensando con la cabeza muy metida en lo que el sábado tiene entre manos. Ni más ni menos que el Sevilla Atlético, un conjunto que está más cerca de los puestos de descenso que de los de ascenso. Yo diría que aunque matemáticamente es posible, se olvidan de los play-offs, sino simplemente piensan en lo que significa el no caer de categoría. Además, no podrían ascender, por lo tanto, es un equipo que no vamos ahora a descubrirlo. Siempre es un filial, siempre es un difícil rival y los albirrojos se juegan mucho. Los rojiblancos de la Algeciras Juegos de Fútbol, hablamos, se juegan muchísimo. Hoy recordamos lo que ocurría en la primera vuelta, fue en el mes de octubre, el Algeciras Juegos de Fútbol se ganaba y además lo hacía con claridad. Un partido en el que intentarán repetir casi todo, ojalá se repita en esta segunda vuelta. El Sevilla Atlético cayó derrotado en el Estadio Jesús Navas en la sexta jornada de Liga, en un partido marcado por la gran efectividad del Algeciras Juegos de Fútbol 1-3, en un segundo tiempo en el que ambos equipos anotaron la totalidad de los goles. Después de un primer tiempo igualado a cero y con escasas ocasiones, Ronnie adelantaba al cuadro de Iván Ania en el marcador, 0-1. Poco después, Luis Micruz igualaba desde los 11 metros y ponía las tablas en el luminoso, 1-1. Pero el Algeciras mostraba peligro y en una gran acción individual de Álvaro Leiva, volvía a adelantar a los algecireños. Era el 1-2 y uno de los mejores goles de la jornada por la acción individual y la ejecución. Leiva vuelve a demostrar la calidad que atesora. Con el Sevilla Atlético volcado en el campo contrario, de nuevo Ronnie aprovechaba para sentenciar el choque en el tramo final del envite. Fue el 1-3 definitivo porque, aunque Luismi durante el encuentro dispuso de una nueva ocasión para lograrlo desde el punto de penalti, Iván Crespo en esta ocasión paró bajo palos. Tras siete meses se encontrarán de nuevo este sábado a partir de las 19 horas en el Estadio Nuevo Mirador. El conjunto sevillano se encuentra a 8 de playoff y a 4 de descenso. El Algeciras a 10 de descenso y a 2 de playoff. La necesidad de puntos para los dos equipos es máxima. Máxima rivalidad, máxima necesidad. Unos pensamos que tienen que prestar atención a no descender. Otros, el Algeciras, quieren no caerse de esa situación en la que se encuentran, muy cerquita de los puestos que le darían acceso a los playoff por el ascenso. Todo por decidir. Cuatro finales, 12 puntos en juego para todos los equipos que están implicados. Y la verdad que la igualdad es tanta que en el fondo están casi todos implicados en este tramo final de la Liga. También les hablamos de otro argumento, el de los juveniles. El equipo de la Algeciras Club de Fútbol está también de enhorabuena. El juvenil de la Algeciras Club de Fútbol se la juega en las dos últimas jornadas del Grupo 14 de la Liga Nacional para lograr el ascenso a la división de honor tras el triunfo de esta semana ante el San Roque Balompié Sevillano. Los albirrojos de que las dos últimas campañas se han quedado a las puertas de poder dar el salto de categoría por un punto se han colocado segundos a tres del Sevilla B, que no jugará por tener otro equipo en esa categoría. Y el propio San Roque, si bien estos tienen el Averas a favor. Los de Fernando Gallego visitarán la próxima semana al Recreve, que ya no se juega nada, y cerrarán la competición en casa ante el Polillas de Ceuta, que ya ha descendido. Suerte para los de Fernando Gallego. Estaremos muy pendientes de estas dos semanas de las evoluciones y ojalá les marchen bien las cosas. Y también les deseamos suerte este fin de semana a los más pequeños de la Escuela Municipal de Fútbol. A los más pequeños porque son categoría alevín, no porque sean los más pequeñines. En realidad, esta categoría tiene ya jugadores que empiezan a demostrar cosas importantes. Este fin de semana, después de ganar la Copa Provincial, tienen la suerte de estar entre los ocho mejores equipos de toda Andalucía de esta categoría. Van a estar en Cártama el próximo sábado y ojalá tengan suerte. La Escuela de Fútbol de Algeciras juega este sábado 7 de mayo la fase final de Andalucía categoría alevín. El equipo de Algeciras se clasificó para esta fase en el mes de marzo en Barbate, en el torneo de fútbol Copa Provincial de Escuelas, en la categoría alevín, donde participaron ocho equipos de toda la provincia, resultando ganadora la de Algeciras. Y por ello, se incluye entre los ocho equipos que juegan ahora en Cártama. Son las de Cártama, Antas, Araal, Algeciras, Antequera, Palma del Río, Navas de San Juan y Aulaurín el Grande. En la fase final de Andalucía, el premio para la Escuela Campeona será un kit de material deportivo para entrenamiento. El sorteo de este campeonato se celebrará el mismo sábado a las 9 y media de la mañana. Y hablamos también de otro deporte que será protagonista este fin de semana y en próximas fechas. Los primeros, hablamos del equipo masculino, jugarán en casa por imposición federativa, horario, todos por igual, los que se juegan algo por arriba o por abajo. En Algeciras no se juega nada, el conjunto algecireño, pero sí lo hace su rival de esta semana, que está en puestos de descenso. Bueno, a ver cómo le marchan las cosas en las últimas dos jornadas al equipo algecireño. Lo que sí sabemos es que será la despedida ante su público, porque esta penúltima jornada se juega en casa, la última lo harán fuera de ella. Y ojo, las niñas también ya saben cuándo van a jugar la fase de ascenso a división de honor. Muy prontito, el viernes 13, tienen la primera jornada en Palencia. El Balomano Ciudad Algeciras jugará este sábado a partir de las 19 horas ante Maracena, en el que será la despedida ante su afición de la actual campaña. El horario está impuesto por la federación y todos los equipos implicados matemáticamente en el ascenso o descenso juegan el sábado a las 19 horas, coincidiendo con el Algeciras Club de Fútbol. Los algecireños tienen por delante el choque de esta semana y el último de la liga frente a Monte Quinto, fuera de casa, y precisamente dos de los equipos de la zona baja de la tabla. Y el senior femenino del club alomano Ciudad Algeciras jugará en Palencia la fase de ascenso a división de honor del 13 al 15 de mayo ante las locales de Fuentes Carrionas, Palencia, Vigo y Covadonga. Ya se sabe que el primer partido será precisamente ante las locales de Fuentes Carrionas a partir de las 18 horas, el viernes día 13. Al día siguiente se enfrentarán a las asturianas de Covadonga a las 20 horas y el domingo ante Vigo a las 10 de la mañana. Y nos dejábamos también otro asunto importante del fin de semana porque hay deportes que cuando suenan, vaya que si suenan bien. Hablamos de la gimnasia rítmica. Este pasado fin de semana, en la jornada del sábado, se disputaba el torneo Fajala de gimnasia rítmica en la ciudad malagueña de Laurín el Grande. En el mismo, el club gimnasia rítmica Algeciras consiguió nueve medallas, cinco de oro, dos de plata y dos de bronces. Las medallas de oro las lograron los equipos Benjamín C, Infantil B, Infantil Precopa y a título individual Álvaro Guzmán. Una vez más, el equipo de Algeciras ha logrado estar entre los mejores equipos de Andalucía de gimnasia rítmica. Y a los amantes del golf, que sabemos que son muchos, ya tienen las entradas, lo decíamos la semana pasada, pero ya se confirma que hay una muy buena entrada, muchas vendidas para los días que llevamos. Ya están a la venta las entradas del estrella Dam la Andalucía Master, imprescindibles para disfrutar de la presencia de los mejores jugadores del World Tour del 13 al 16 de octubre de 2022 en el Real Club Valderrama. La joya de Soto Grande, mejor campo de España, según las publicaciones especializadas más prestigiosas, albergará la octava edición del torneo español, con mayor dotación económica del calendario de esta temporada. La flexibilidad de la oferta de entradas permite escoger entre accesos individuales para cada jornada, abonos de cuatro días o abonos para el fin de semana, con tarifas preferentes para los federados y acceso gratuito para menores de 13 años. Desde sólo 15 euros es posible adquirir las entradas para este gran torneo, a precios de lanzamiento especiales que se verán modificados a partir del 1 de agosto. Esos precios, ya lo digo, no van a ser a partir del 1 de agosto así, por lo tanto, a darse prisa a todos aquellos que quieran estar en este Valderrama Master de Golf. Nos marchamos con esta noticia, mañana más deporte aquí en su casa, en Onda Recieras Televisión. Pase una buena jornada. Adiós. Adiós.